Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radio Fórmula punto MX. Muy buenas tardes, lunes de Pascua, yo soy Flor Rubio, le damos la bienvenida a nuestro programa Fórmula Espectacular en su nuevo horario de tres a cinco de la tarde aquí en la tercera cadena nacional de Radio Grupo Fórmula catorce setenta de AM. Quédense con nosotros, ya regresamos de estos días de paz y tranquilidad de Semana Santa, una ciudad divina, en calma, y comienza nuevamente la actividad en esta semana de Pascua, y por supuesto también en los espectáculos comienza a moverse toda la información, así que tenemos mucho que contarles, no se vayan, y presento a mis compañeros que ya están listos, bienvenido, Joel o Farin, ¿Cómo estás? Mi querida Flor, híjole, con muchísimo calor, eso sí, mucho calor, incluido la noche, ¿Verdad? Terrible, pero aquí estamos muy contentos de regresar ya a los en vivo que tú sabes que nos encantan, y pues un fin de semana de Palenques, varios cantantes estuvieron en presentaciones muy importantes, por supuesto las reseñaremos, y también información de Cristian Nodal que, pues, no deja la polémica, realmente no la deja, le encanta la polémica, ¿Eh? En un momento, por supuesto, detalles, Mario de la Reguera, bienvenido, ¿Cómo está? Hola, hola, ¿Qué tal? Oye, pues, yo me fui a Network, a ver, a Daniel Jiménez Cacho, al Teatro de los Insurgentes, está por cierto, maravilloso él como actor, vale la pena, no pude saludar a Tina Galindo porque no fue ese día, pero sí saludé mucho a Claudio Carrera, y de rojo vi a Francisco Franco, que es el director, precisamente, sentado en una parte de la puesta en escena, en el asiento que siempre ocupa Tina, pero más adelante les comentaré al respecto, la verdad que vale la pena, ¿Eh? Y tú le a ver gracias. No linda, sino lo que sigue, lindísima. En un momento Mario nos dará toda la reseña y los detalles, saludo también a Gabriel Cuevas, ¿Cómo estás, Gabo? Hola, jefa, oiga, tío Mario, era teaser, no nota, ya hasta me describió cómo sabía Surya, ya me la imaginé, pero bueno, de usted lo tolero todo, tío Mario, lo tolero todo. Oigan, pues yo les voy a platicar que estuve en la última función de José El Soñador, estuvo bastante emotivo el momento en el que Carlos Rivera se despidió de esta puesta en escena, pero también les voy a platicar que estuve, pues, ahora sí que viendo la pesadilla que está viviendo la tía Laura Zapata en el programa Sabatino de TV Azteca, porque pues, está recibiendo amenazas de muerte la señora, y ella no sabe qué hacer, y también les voy a contar de un famoso conductor que pues fue víctima de estas personas que cuando dejas tu coche afuera del antro, te hacen la maldad. ¿De quién se trata? Se los platico al ratito. Bueno, pues, un gran programa, además, también justamente nos fuimos a la vacación, y ya se anunciaron en Televisión Azteca, los dos nuevos realities, ahora sí, de manera oficial, los dos nuevos realities que están por llegar, uno de ellos, Soy una celebridad, Sáquenme de aquí, que está por estrenar, y en un momento soy famoso, más detalle, y también, por supuesto, Survivor, que ya fue anunciado de forma oficial en tanto estos días de vacación, estábamos todos transitando por ellos, así que hablaremos también de eso, y mucho más que está sucediendo en este momento en los espectáculos, pero vamos a comenzar con la despedida de Carlos Rivera, justamente este fin de semana, se lo habíamos anunciado, eran las últimas funciones de Carlos, yo tuve la fortuna de ir a verlo el Viernes Santo, el teatro repleto, a reventar, a pesar de la tranquilidad de la ciudad de México, la función, un éxito absoluto, vi un Carlos Rivera mucho más maduro después de 50 funciones, y la primera les dije que me había parecido espectacular, en esta segunda ocasión que me tocó ir a disfrutarlo, encontré a un hombre que ya estaba totalmente compenetrado y amando al personaje de José el Soñador, su talento pues ya todos lo conocemos, pero creo que, creo que se conjugó de una forma muy bonita la fe que él tiene como ser humano, la fe que le tiene al proyecto y a la historia bíblica de José el Soñador, y estaba cantando como los mismos dioses, Carlos Rivera, ya ya fuera de libreto, y muy muy metido en lo que es la historia, con Calimba me sucedió lo mismo, o sea, se cayó el teatro, de ver la actuación de Calimba, la gente salió muy contenta, yo tuve la oportunidad de saludar a Carlos y estar con él un ratito al terminar la función, cosa que quiero destacar, porque siempre lo hizo, ¿no? Cada final de función recibía amigos, recibía algunos fanáticos, se tomaba fotos, y un artista de su calibre podría no hacerlo, y sin embargo, Carlos Rivera se tomó siempre el tiempo de ser atento y de ser amable con quienes lo iban a ver, ese día me tocó estar también con Dono Bancarrillo, este patinador que estamos tan orgullosos de él en nuestro país, estaba Rosa Concha, la verdad una tarde deliciosa, y ayer Gabo, pues tú en el cierre de temporada de domingo con Dana Paola como madrina. Bueno, creo que no tengo a Gabo, pero bueno, Dana Paola estaba como madrina justamente en el cierre de temporada, ayer por la tarde, les dio todo un mensaje, me llamó la atención la vestimenta de Dana Paola, me parece que demasiado informal para lo que era la función y para lo que significaba, pero bueno, se le perdona porque es muy jovencita, y ya se anunció efectivamente que llega a Kalimba como José el Soñador, y que Leo de Lozane será el faraón, aunque también sabemos que sí va a poder alternar algunas funciones con Eric Rubin, no fue anunciado de forma oficial, pero yo creo que las fechas de Eric no coincidían para hacer toda la temporada, y lo que va a hacer Alex Gou es compartir el personaje con ambos, Jorge. Al parecer, mi querida Flor, bueno, Eric anda un poquito ocupado con algunos compromisos que ha adquirido, este tema del Cumbia Machine Tour, pues seguramente que también le ocupará cierto tiempo, pero bueno, me parece también muy valiosa la entrada de Leo de Lozane a este musical, hasta donde yo recuerdo, y tú me corregirás, si no, ella estuvo en Jesucristo Superestrella, ¿no? Él era uno de los que integraba el elenco, y bueno, pues ahora llega a José el soñador. Vi a un Carlos Rivera de Masflor en esta última función, muy emotivo, dedicando pues la temporada y la función misma de la noche a Hiromi, que es de alguna manera, pues la persona que le despierta ese amor por José el soñador. Le dedicó también la función a Morris Gilbert, pues dijo que de alguna manera él también es el el responsable de que Carlos le tenga el amor que le tiene al teatro, cosa que me pareció un gran gran gesto, no sé qué piensen ustedes, porque pues igual no hubiera pasado nada si no lo hacía, ¿no? Si no le dedicaba la mención a Morris, don Mario, pero acá lo hizo. Sí, oye, pues qué padre, me da mucho gusto que 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 reconozca que fue un detallazo de parte de él, y con eso, pues la verdad, Rivera se coloca como el el más exitoso que ganador de la academia, ya Yuridia pasó a segundo término, cualquiera al lado de él, con ese éxito que que está teniendo, ya está más más arriba de todos, y me da mucho gusto porque pues este, pues uno que también sigue, siempre ha seguido la academia, pues que surja esos ídolos de esta de esta calidad, de este calibre, como el de Carlos Rivera, que es un orgullo de la escala, por cierto, se ha convertido en el en el artista más importante de toda la historia que ha dado a la escala, Carlos Rivera. Que por cierto, también le dedicó la función a Cintia, y me gustaría detenerme en eso, porque públicamente dijo, al amor de mi vida, lo cual usualmente no hacen, porque ni a él ni a Cintia les gusta exponer públicamente su relación, pero estaba tan emocionado, que en el escenario se abrió, o sea, abrió el pecho y dijo, ahí te va mi amor, dice Cintia, hoy en la mañana lo conversaba con ella, que bueno, pues le rodaron las lágrimas, ¿no? No sólo por la emoción de ver a Carlos, sino por las palabras tan bonitas que le dedicó en el escenario. Me cuentan que después de eso se fueron a cenar, llenaron 40 personas, un restaurante como que no había nada organizado, pero decidieron ir a despedir a Carlos después de la función, y dice Cintia que, pues prácticamente tuvieron que cerrar el restaurante porque eran 40 personas, despidiendo a Carlos, y todos, pues obviamente con una gran camaradería, pues contentos de lo que vivieron, tristes, porque se va Carlos, pero pues ellos como compañía van a seguir, y Carlos pues apoyándolos, pero que se vivieron momentos bien, bien, bien bonitos, tanto en el escenario como fuera de él, porque pues la celebración duró hasta la madrugada con Carlos, sí. Y este detalle nada más de Carlos para Cintia, nos confirma que la relación ya definitivamente está en otra etapa mucho más avanzada de lo que nos hubiéramos podido imaginar, Flor. Bueno, yo se los he dicho, ¿no? Soy un bebé llorando. Sí, pero todavía no es el de Cintia y Carlos, aunque muy probablemente en cualquier momento, tal vez a finales de año estén dando la noticia, lo cual nos va a dar mucho gusto porque porque vaya que se quieren. Vamos a la pausa, regresamos en un instante. Bueno, ya estamos de regreso, me encanta que me escriban hasta ahora, chisme minuto, dice circulan los nombres de Jessica Coach y Verónica Macías para Survivor, acuérdense primero es soy famoso, sáquenme de aquí, y luego es Survivor, así que todavía no hay nombres para Survivor. ¿Tú ya sabes qué? Pero no los voy a decir, no, no los quiero. Ahorita les cuento de eso, ya, ya les cuento. Pati, hola, Flor. Escuchándolos, me gusta este horario, comiendo y escuchándolos, te agradezco muchísimo. Pati dice que escuchó el nombre de Poncho de Nigris para soy famoso, sáquenme de aquí, gracias. Dice, sí, 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 sí. Ah, que toquemos el tema de lo que dijo Alejandro Zúñiga sobre Gabo, la verdad es que no tengo idea de lo que dijo Alejandro. Pati dice, respecto a Televisa, Andrea Rodríguez confirmó a Emma Pulido, quien ocupará el lugar de Lola Contés en Las Estrellas Bailan en Noé. Muchísimas gracias. Vamos, Gabo, porque tú estuviste ayer en la revelación de la placa de las 50 representaciones de José el Soñado, ahorita hay muchas entrevistas y ciclicitos. Uy, no, 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 o sea, yo ya andaba en Paulina Rubio, con voz así de Paulina Rubio, ahorita la tengo ya como de José José cuando ya estaba recuperándose, pero ayer sí la tenía tanto de Paulina Rubio y me tocó ver a Ana Paola, quien fue la madrina, dicen que esta parte de lente oscuro, el lugar oscuro, naco seguro, es una frase que se utiliza mucho cuando vas al antro y llevas los lentes. Bueno, pues como que mi dana Paola llegó como, yo creo que del antro del sábado para el domingo, porque llegó con lente oscuro al teatro que estaba oscuro y entonces, pues, la gente que trabaja con Alex Go, pues tenía el interés de como todo padrino de obra, como todo personalidad que va y que agradece y que elogia el trabajo de los actores, pues siempre comparte su punto de vista con los medios de comunicación sobre el proyecto al que lo nombran o mencionan como madrina o padrino. Bueno, pues el equipo de Alex Go fue justamente a pedirle a Dana una entrevista con los medios de comunicación sobre su, digamos que, que ahora sí que su labor como madrina y les dijo, ay no chicos, a mí nomás me invitaron a venir a a develar y a irme. Esta actitud, pues como que a mí no me extraña, honestamente, aunque luego llegó a la fábrica de chocolate como si fuera a la iglesia de Yuri en domingo y domingo a la tarde ya linda y buena y Cristo me sanó. La neta es que no le compré el cuento. Entonces resulta ser que no quiso hablar con los medios de comunicación, pero espérense, a quien también le hizo el feo fue a mi querido Alex Go, porque ella sube al escenario justamente, y lo máximo, Alex como familia. Cuando llega Alex Go a dar la entrevista, yo le pregunto sobre este tema, que por qué no, no se acercó a Ana Paola y dice, pues no sé, ni a mí me quiso, este, como no me acuerdo la palabra que dio a entender, pero pues como que a también no pudo ni platicar con ella, vamos, nomás se subió y boom, se fue. Y pues como que esto, quieras o no, un poco, un poco, puso un poco tenso al ambiente reporteril y de medios de comunicación, pues porque era el evento del domingo. Ahí estuvo también, como les platicaba, pues obviamente Carlos se despidió, nombraron a Calimba como el nuevo rostro de José el diseñador, y en este audio que les voy a presentar, Calimba habla, perdón, sobre las comparaciones que pueden existir entre José, la versión de Carlos Rivera, y José, la versión que él va a interpretar a partir del mes de junio. ¿Le parece si escuchamos? Creo que Carlos hizo el mejor José que él tiene por dar, y yo voy a ser el mejor José que yo tengo por dar, y eso es lo valioso para ambos, yo lo admiro muchísimo, lo respeto mucho, amé en la conferencia de prensa cuando estuvimos presentando que haríamos José, que él dijo, aquí la estrella va a ser la obra, y yo quiero repetir exactamente lo mismo, no es mi interés que nadie haya, como el suyo no lo fue, que la gente saliera aquí diciendo que gran Carlos, sino que gran José, el mío es exactamente el mismo, la estrella es la obra, tenemos un elenco espectacular, que los nombres tal vez no son tan reconocidos a nivel popular, sin embargo, la obra no se hace sin ellos, tenemos un staff impresionante, un crew maravilloso, son todos, tal vez no se han dado cuenta, pero un par de los bailarines hubo cambios también, uno se regresó a su país, dos de ellos tuvieron que cambiar por los swingers, una se lesionó una temporada, y todos ellos son esa, igual de parte crucial como lo somos Carlos y yo, entonces... Y se vio la camaradería cuando pediste un aplauso para Carlos, y que pasara de frente, la verdad que muy poco lo te agradezco, y la verdad es que yo creo que lo merecía, no se podía ir sin ese aplauso, durante todas las obras le tocaba el hablar, y creo que mostró una humildad preciosa, porque nunca se presentó, presentaba el elenco, me presentaba a mí, presentaba a Fela, presentaba al señor Gou y al crew, y de él nunca hablaba, y yo dije, bueno, este es su última función, no nos podemos ir sin aplaudirlo, yo lo repito, tengo mucha admiración por él en todas las áreas, no solamente como colega, también ahora como gran amigo, y definitivamente en la área profesional, me ha enseñado mucho, me ha enseñado el despojarse, él ahorita está en un momento icónico, a nivel mundial, y lo primero, y lo dijo el señor Gou, bajarse de las giras que tiene repletas, posponerlas un poco para venir a hacer teatro, y por qué, porque el teatro es magnánime, pero en México tal vez no, en México se siente, se sigue sintiendo chiquito, y para un artista como él decir, dejo estadios, y dejo palenques, y dejo sold-outs de conciertos por venir a hacer teatro, es mucha humildad, y yo lo respeto mucho por eso, entonces definitivamente tengo mucho cariño por él, y para mí, como lo dije, es en todas las áreas, respeto y me encanta aprender, y en este, en esta primer temporada de José, he aprendido mucho de todos, y ahorita que estamos hablando específicamente de Carlos, me deja mucho aprendizaje, y se lo agradeceré siempre. Oye, Calimba, por eso. Pues es lo que dijo Calimba, quien está muy emocionado por este proyecto, pero yo sí repruebo la actitud de Ana Paola, compañeros, no sé ustedes qué opinen. Pues yo creo que sí, tienes toda la razón, porque está invitada a un, a un gran día, en una obra que ha sido exitosísima, y hay que estar a la altura de lo que están gozando tus compañeros, eso es lo que creo. Evidentemente, Ana Paola es una estrella global, y el que ella debele la placa es importante para todo el elenco, pero también más importante lo que les decía en el bloque anterior, la sencillez, la gentileza, las ganas de estar, de mostrar que quieres estar ahí, que quieres realmente apoyar, y que no estás solo cumpliendo un compromiso, Gabo. Fíjate que, que, te soy muy honesto, no sé si sea mi, mi percepción, pero sí noté un poquito estresado al señor Enrique Gou, que es un caballero, un tipazo. Alejandro. Ah, exacto, bueno, Alejandro, bueno, también Enrique es un tipazo, tío, Mario, los hermanos Gou son tipazos, pero este, Alex Gou, la verdad es que se notó un poquito tenso en el escenario, y cuando terminamos la entrevista hasta me estaba bromeando de que yo lo estaba molestando, porque resulta ser que una de las aspiraciones que él tiene es poner a Dana a interpretar a la narradora de José el Soñador en alguna función. Ustedes recordarán que viene próximamente María del Sol a ser función, a ser creo que dos funciones especiales. Ustedes van a ser como esta alternativa de invitar a figuras grandes a que hagan estos personajes, y entonces yo le pregunté, oiga, pero ¿usted cree que después del impacto vocal que Fela ha demostrado, Fela Domínguez, en el teatro, Dana la supere? Claro. Y eso me lo contesta el señor, pero yo creo que se los vamos a poner en el siguiente corte comercial, porque como que a mi Dana no le gusta que la comparen, y perdón, tío Mario, yo no sé si usted fue, pero las notas que alcanza esta chica son superiores vocalmente a las de mi querida Dani. Y mire que amo a Ana Paola como cantante. Oye, pues cuando hizo la de la bruja, estuvo maravillosa, ¿eh? Y por eso la agarraron directamente de Broadway. O sea que. Sí, pero, pero acuérdense que la narradora. Y no creo que hay enfrentamiento, cada quien va a dar su papel, es como ahorita, no vas a comparar a Calimba con, con este, con Carlos Rivera, cada quien va a hacer su propio papel, ¿no? Los dos son muy buenos. Pues que, perdón, yo creo que no habría lugar a comparaciones básicamente partiendo de lo siguiente, la señora Fela Domínguez ya tiene su lugar en José el soñador, es definitivamente la narradora de esta temporada de José el soñador, y en el caso de que Alex Go lo lograra y llevara a Dana Paola, pues me parece que sería básicamente como una participación especial que llegaría, creo yo, a sumar a la carrera de Dana. Creo que Dana está en un gran momento de su carrera y tendría que preocuparse por elegir bien los proyectos que va haciendo, y este, José el soñador, me parece un gran proyecto que le puede sumar algo padre a su carrera, aunque sea como currículum, pero creo que le puede sumar cosas, Gabo. Te voy a decir una, yo creo que a lo que Gabo se refiere es, es que la exigencia vocal de José el soñador es muy alta, ¿eh? Y sí requeriría, yo no dudo que Dana Paola lo pueda hacer, pero sí requeriría de un entrenamiento especial, o sea, no es como para hacer una función, o sea, no tiene Dana Paola esa experiencia y ese peso escénico para lograrlo como María del Sol, que ya hizo hace muchos años la obra, que la conoce, que la vibra, que corre por sus venas, la historia de José el soñador, y la exigencia vocal de la narradora es extraordinaria, entonces requiere, requiere de tiempo, y creo que a eso se refiere Gabriel, o sea, que si realmente Dana estaría dispuesta a entrenarse, a meterse de lleno, porque así de que lo quiera hacer de la noche a la mañana, imposible, Joel y María, imposible que lo Yo creo que ya tenemos el tiempo, dije, que te acabo de mandar, este del 8.15, para que escuchemos la respuesta justamente de Alex Gou, cuando yo le pregunto si él considera que, perdón, pero, pero, insisto tío Mario, no es lo mismo escuchar a Winnie Houston, y lo digo así porque Fela tiene ese tono, Fela alcanza esos tonos, y Dana es como si fuera una voz bonita, como mi Talía, me explicó, no es lo mismo, o sea, vocalmente Fela alcanza. No es más estrella, es más estrella Dana Paola en todas partes. Pues pues era muy estrella. El público va a ir a ver más a Dana Paola y no a Fela, ¿eh? Yo creo que. Yo creo que. No, no la vamos a poner ahora porque ya tenemos el tiempo encima, pero lo que creo Mario es que estás hablando por nombres, no necesariamente por lo que implica, o sea, efectivamente, nadie puede negar que Dana Paola tiene mucho más nombre que Fela, pero lo que está haciendo Fela ahí es de calidad mundial, y requiere de un entrenamiento que. O sea, que ella ocupe el lugar que iba a ocupar Yuri, imagínate. Por eso, entonces. La narradora. Efectivamente, pero requiere de un entrenamiento, y Dana no está entrenada en este momento para ser, yo creo que no está entrenada para ser la narradora, por la exigencia vocal. Vamos a la pausa y escuchamos al expo al regreso, no se vaya. Bueno, ya estamos de vuelta, Dulce María nos está escuchando en Chimalhuacán, te agradecemos muchísimo, Dulce María. La chusca desempleada nos dice, por lo que veo, Dana Paola ya no está en Azteca, porque todavía hace unos días Dana era gloriosa. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Dana es gloriosa, y Dana es una gran artista, y Dana es una artista de calidad mundial, de calidad global. Pero no, no por ello estamos listos para hacerlo todo. En este momento, para ser la narradora de José el Soñador, hay que tener un entrenamiento, mismo que seguramente tuvo cuando hizo Wicked. Dana Paola hizo una extraordinaria Wicked, pero tenía entrenamiento especial para hacer ese trabajo, así que no cambien las cosas. Dulce María dice que este nuevo horario le recuerda a La Oreja y a Pasillo TV. Muchísimas gracias. Sí, nos gusta, empezamos a disfrutarlo. Ahora sí, Gabo, mándanos a tu audio de Alex Go. Bueno, pues ayer, justamente, con Alex Go, pues estaba, digamos que un poquito contento por tener a Ana Paola en el escenario. Mi compañero Omar de imagen le pregunta sobre qué proyectos tiene, y aquí la respuesta del señor Alex Go, cuando le cuestiono si Dana superará a Fela vocalmente. Yo no creo, insisto, yo no creo, pero veremos, vemos, vemos, escuchemos. Pues mira, ahorita que mientras estaba el teloncito, platicamos porque es muy difícil luego platicar con ella, le propuse hacer José y me dijo que feliz lo hacía, que nada más hay que ver fechas, sería una invitada especial. ¿Pero cree que sí canta igual que Fela? Pues creo que esta, ¿cómo se llama? Dana, de las mejores, no, pero pues ¿cómo le voy a contestar? Velo, ¿cómo viene? No, hombre, Fela es una, yo creo, de las mejores, pero Dana Paola, quítate acá y te voy, ¿eh? O sea, son dos estilos diferentes, cada quien a su estilo, y bueno, sería un placer que Dana hiciera unas funciones de invitada aquí. No es seguro, le encantó la obra, que era lo principal que yo creía, que viera la obra, se enamoraba de la obra, y bueno, nos quedamos a ir a comer y ver sus fechas y a ver qué podemos hacer. ¿Y todavía no hay nada para Mean Girls que ibas a apuntar a Belinda? Pues estoy esperando los derechos de estos güeyes que dijeron que estoy friega y friega, que me den los derechos, que según iban a sacar la película, pero pues yo seguiré insistiendo porque cuando me los den, yo tengo el sí de Dana y el sí de Belinda, nada más es encontrar, encontrar cómo se llama, fechas de ellas. Muy bien, y respecto a justo lo que compartí a mi compañero de esas pequeñas fallas técnicas que luego llegan a suceder, ¿cómo, cómo, como productos vamos a hacer todo eso y cómo salir adelante? No, pues es lógico, cuando tienes proyectos tan grandes y tan gigantes, pues siempre estás a que pueda fallar algo, pero te digo, tengo maravillosos, los mejores técnicos mexicanos, y pues siempre han resuelto todo y seguimos adelante. Ahora, en algo tienes razón Mario, o sea, Dana Paola es taquilla, ¿no? Y el día, el día que Alex Gough ponga a Dana Paola, aquello se va a volver a llenar, porque Dana Paola da mucha taquilla, pero sí, para hacer una función creo que sería demasiado, porque usarán teleprompter, Gabriel, la verdad es que el personaje de la narradora, además de la exigencia vocal, o sea, requiere una memoria impresionante Mario, porque está presente toda la obra y no son textos fáciles, entonces como para ir a hacer una función, por eso les digo, María del Sol se la sabe. Ah, no, debería para varias, él dijo, no, para una, sería invitada especial para varias funciones, no para una. Sí, pero una sí, ¿cuántas? ¿Para cuántas? ¿Para cuántas? Unas cinco, a lo mejor un fin de semana. Ponle tú diez, diez funciones especiales. ¿Qué personaje tan difícil, Joel? O sea, porque están difíciles los textos de la narradora, no son fáciles. Pero usted no puede hablar de esta obra y menos de Fela si usted no fue, tío Mario. Conozco a Fela. Ahí sí lo voy a regañar, tío Mario. Desde, desde él, ella hizo el guardaespaldas en España, lo dije ayer en el programa, ganó ella el, el, el protagónico, pero concursando con cantantes de todo el mundo, ¿eh? No nada más, ella, nadie va a quitar lo extraordinario, aparte acuérdate que tiene sangre veracruzana por sus venas, más la defiendo por eso, pero no, amor no quita conocimiento, realmente, en cuestión de popularidad, pones Dana Paola y pones a Fela, júralo que la gente va a llenar más con, 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 con Ana Paola, ¿no? Yo creo que de repente, eh, tiene razón en cuestión de que a veces la gente apoya, Dana Paola es una chava muy talentosa, claro que lo es, está en un buen momento de su carrera, en una pésima actitud, pero en una buena, este, en una buena posición como artista, y, y en el caso de Fela, creo que como Fela hay muchas personas, tío Mario, que no tienen una carrera que empiezan desde niñas, que no tienen, eh, justamente la posibilidad de protagonizar proyectos desde infantiles, pero tiene una gran voz, y, y, y el color de piel que ella me lo compartió en una entrevista que hicimos justamente en este espacio, donde decía que para ella ha sido tres veces más reforzarse, porque, pues, ella es, viene de una familia normal, ella no viene de que su tía sea tal, o su tío sea tal, no, y, 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 y Dana es una chava también que, que ha luchado mucho, y que ha, justamente, brillado por su talento, pero, yo creo que como Fela hay muchas personas, eh, talentosas y, 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 luchonas. Bueno, Ana Paola de Zenía también, acuérdate, empezó. Vamos a otros temas. Vamos a otros temas, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Aquí, mira, que Alex Gou, que es el productor de Sida, y si lo hace Dana, nos dará mucho gusto ir a aplaudirle también, y ojalá le salga muy bien, pero en algo tienes razón, Gabriel, nosotros que ya la vimos, está cañón, ¿no? Fela está haciendo un papel que difícilmente la van a poner superar. Oye, Flor, pero nada más que cuando invitan a los famosos a apadrinar las placas de algún, de alguna obra, o a cortar el listón de algo, o sea, sí, que, que respeten un poco su carrera, que respeten al público, pues, mínimo, que se arreglen bien, que se pongan bonitos, bonitas, que huelan rico, que dejen los lentes oscuros, este, para otro día, o sea, hay que profesionalizarse, señores, por favor, no hagan, no hagan lo que Dana Paola hizo ayer en el teatro, no vayan con esas fachas, perdón, punto. Ay, Juelita, no sea superficial, porque recuerda que Dana Paola es una mujer Es una cuestión de respeto al público. Y a la carrera. No, tampoco fue de lentejuelas, ¿eh? Porque era la función de las seis de la tarde. Era ridículo que fuera de lentejuelas, ¿eh? No, pero puedes... Hoy estás, hoy estás en todo en nuestra contra, ya te vimos. No, yo coincido con el tío Mario, Flo. Era domingo y Dana sí, sí podía ir. No, pero tampoco. Dejen las fachas, por favor. Tampoco de jeans rotos, o sea, perdón. Además, no eres el más, no eres el más indicado, Gabil, ¿cómo ibas vestido tú que hasta Alex Gonzalo? Ay, no me digas eso. Perdóname, pero yo te voy a decir una cosa. Yo iba producido como fui a conducir a Venga la Alegría. Yo iba hasta maquillado mejor que Ana Paola. Y entonces... Me dijo que cómo iba por la voz de Paulina Rubio que traía. Yo pensé que había sido en shorts o en tanga, como saliste en las historias de Instagram. Ese era Acapulco, era Luca acapulqueño, no, no, no. Ah, por eso es tu rompera, entonces. Exacto, tío Mario. Pero no tan sport como Ana Paola, que iba en jeans rotos. No, espérame, los jeans rotos son para irte a tomar un cafecito con las amigas, pero no para ir a una revelación de placa, aunque sean domingo y aunque sea la primera función. Y menos si eres la madrina. Perdón, pregúntale una Blanca Guerra, pregúntale una Pati Chapoy, pregúntale a las señoras que normalmente invitan para esta revelación, van de otra manera. Cariño, te voy a decir Ana Paola, florecita cariño, no sea superficial, las mujeres empoderamos, valemos por lo que pensamos y no por lo que cargamos. Ah, bueno, sin duda, ella vale mucho y yo lo reconozco y antes de que los fans se me viendan encima, porque ya saben que los fans de Belinda. Pero es que justamente es eso, Flor, es una cuestión de respeto al público, nada más. Ay, ya, Juel, ya, tú no le tienes respeto de tu mamá que eras encuerado en tu casa ahorita haciendo radio, así que cállese. Jamás, jamás, mira. ¿Qué te pasa? Yo sudando la gota gorda porque en este cuarto, en esta habitación hace mucho calor, pero aquí estoy muy propio. En trafiado, con corba. No, no, en una camisita de manga corta, nada más. Oye, Pati, nos dice, hoy noto a Gabo y a don Mario muy alterados, se ve que el calor nos pone de malas, ¿qué será, Pati? Será el calor que me está transformando al equipo. Es que yo tengo calocha, Flor, calocha, como la canción que está en YouTube. Viste del Tingo al Tango y demás. Pero bueno, vamos a hablar de, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que fueron los palenques de este fin de semana, que es una fecha de palenques. Estuvo Ángela Aguilar en el palenque en Zacatecas y obviamente pues había un cierto interés de ver qué reacción tenía justamente después del escándalo con con su ex novio Gusilau, pero no hubo entrevistas, no hubo acercamiento con los medios y lo único que hizo fue lanzar un mensaje en el escenario como normalmente lo hacen diciendo que estaba soltera y sin compromisos. O sea que a este señor ya me lo cortó, muchachos, como era de esperarse, después de la indiscreción y del mal manejo que hizo de toda esta situación alrededor de las fotografías, me lo mandó a la goma, Juan. Que se me hace muy inteligente de parte de Ángela porque está dejando que la situación se enfríe, en el escenario manda sus indirectas, sus mensajitos que a nosotros nos dan como que cierta carnita, pero ya debajo de no dice nada, en silencio, así que poquito a poco deja que la situación se enfríe y eso sí, no dude que cuando nos toque estar de frente con Ángela, pues por supuesto que le vamos a preguntar al respecto, o sea, de que nos va a tener ahí preguntándole, nos va a tener. Lo que sí es que Ángela de París al al a cantar, ¿eh? Porque apenas se bajó el avión y se puso a cantar, Mario. Pero la lengua es la lengua, ¿eh? Entonces me imagino que que yo no sé por qué siento que esa pareja va a volver, oigan lo que les digo, yo lo vaticino, ¿eh? Ahorita ella. A tío Mario. No, pero la lengua. Va, va, va la lengua, tío Mario, y con la lengua se hace maravilla y se comen tacos de lengua. Exactamente, por eso te digo, ¿sí? Bueno, vamos a la pausa, volvemos. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, andamos palenqueando, Joel, tú también tienes varios palenques, bueno, vamos al de Alejandro Fernández de Texcojo, Joelito. Sí, bueno, ahí fueron dos presentaciones, ¿verdad? Con más o menos algo así como seis mil personas en cada palenque, le fue, le fue muy bien, duró más o menos dos horas. aproximadamente en cada noche, y entre los famosos que se dejaron ver en el palenque, pues, Anaí con Manuel Velasco, que dieron la sorpresa, que dicen que Manuel estuvo medio romanticón con Anaí, que de repente le dio su besito en la mejilla cuando el potrío se ponía muy romántico con la música, entonces, pues, creo que pasaron una gran noche. Alejandro, por cierto, también estuvo en Acapulco, ahí cantó durante dos horas y media, o sea que tuvo un fin de semana, la verdad es que muy bueno, y curiosamente esta vez no lo acompañó su casi inseparable novia, Carla Laveaga, no estuvo esta vez porque Carla estaba justamente compartiendo con Alex Junior y con la esposa de Alex, Alex, perdón, que estaban celebrando, pues, creo que el creo que el primer mes, fíjate, el primer mes de de su bebé, de la pequeña mía, me parece que se llama, bueno, pues, ahí estaba, ¿no? Pero la gente que fue, pues, salió muy contenta, eso sí, la primera noche, Alejandro se retrasó un poquito, había pasado una hora después de del tiempo pactado para la presentación, para su inicio, y nada que comenzaba, la gente empezó a a chiflar, empezó a protestar, y bueno, pues ya no les quedó otro remedio que dar inicio al show, pero bueno, apenas empezó a cantar a Alejandro, y la gente ya sabe, se olvidó del mal momento, se olvidó del retraso, y claro que se le entregaron por completo. Que por cierto me cuenta Carlos Enrique Chávez, nuestro jefe de información de Venga la Alegría, que el dispositivo de seguridad, de hecho lo pusimos al aire, en Venga la Alegría, bastante fuerte en su llegada al Palenque de Texcoco, y no dio nada de entrevistas, pero incluso se tienen que meter como el sentido contrario, venía escoltado de patrullas, de elementos policíacos, y de sus propias camionetas, y ahí no sé cuántas horas de espera, y fue lo único que pudieron captar los medios de comunicación, porque no quiso hablar con los medios, me imagino, por toda la polémica alrededor de la serie, y Doña Cuquita, y todas las preguntas pendientes que hay, y no se quiso aventar ese tiro justamente antes del Palenque para no desconcentrarse, o porque simplemente no se quiere meter en ese tema, pues. Es cosa de que la prensa se hubiera organizado, se hubiera organizado, hubieran mandado una botella de tequila, y a ver si no hablaba, porque ya sabes que curiosamente, de sus últimas diez apariciones de unos tres años para acá, yo creo que en cinco o seis ha estado con sus, con sus traguitos encima, cuando habla con los medios. Exacto. ¿Qué me decías tú, Gabo? Que una amiga terminó con él. Más bien, ¿cómo? Se fue con él después del Palenque. Ah, en Texcoco. Ahora sí que tuvo su actitud. Con copia para Carla Laveaga, por favor. Ay, a mí me encanta exhibir a los hombres infieles. Yo debería tener un programa, así como esta niña de Babadú, este, como Lisbeth Rodríguez, pero de los famosos. Cuando vino de Coldplay, tenía a la mujer en el hotel, pero le mandó a mi amiga camionetona aquí a la del Valle. Y boletos VIP, ¿no? Y ahora el potrillo, dice Juelito, que tiene novia, que yo lo dudo, yo creo que más bien es su hermana de luz, este, y pues se fue de coqueto con, con mi amiga, la socialite, que ya les he platicado. Bueno, pero tampoco estabas ahí con ellos toda la noche, o sea, se fue, el que se hayan ido juntos no significa más que se fueron juntos. Yo todo lo contrario, a mí no me gusta exhibir eso, porque me parece que son cosas muy privadas, y Carla sí es un naviagado. Ella, durante todo este tiempo, ha estado compartiendo fotos acompañando a Alejandro Fernández. Jefa, pero ¿tú crees que ella no sabe? No sé, pero no tenemos por qué ser nosotros los que se lo avisen, ¿no? O sea, que ellos sepan lo que tengan que saber, y santo remedio, yo digo. Por lo pronto... Yo digo, amiga, date cuenta. No, son temas delicados, a mí, a mí eso no me gusta. Ahí estaba el teacher López Dóriga, por cierto, en primera fila en Acapulco, no sé si vieron las imágenes, como son muy amigos. Por lo pronto, Julio le echó a perder el Garibay, de que llegó Anaí, con... con muy enamorada de con su marido, con Manuel Velasco. También en Acapulco, Mario. No, 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 estaba diciendo, ¿en dónde fue? No fue en el... En Texcoco, don Mario. En Texcoco, por eso te digo, que le echaste a perder el día a Benjamín Garibay, que acuérdate que su amor imposible es precisamente... Anaí. Más bien, él quiere ser Anaí, tío Mario. Saludos a Benjamín. ¿Quién más andaba de Palenque, Joel? Bueno, Pepe Aguilar, también, él arrancó, con el Palenque, arrancó la Feria de San Marcos, ¿verdad? Que San Marcos es una muy buena plaza para Pepe, ahí casi, casi es un hecho que llena todos los conciertos, esta vez no fue la excepción, él compartió escenario en algún momento de la noche con su hijo, con Leonardo Aguilar, ahí estuvo pues apoyándolo, le dio chance de cantar un poquito, y también la gente estaba muy, muy contenta, y de esta manera pues arrancó esta nueva edición de una feria tan tradicional, compañeros, como San Marcos, la feria número uno de este país, que había estado fuera, pues durante, desde el 2019 prácticamente. Oye jefa, y fíjate que hablando a los Aguilar, yo estuve el sábado en The Music Battles, The Music Battles, ¿verdad? ¿Es correcto? Ajá, efectivamente. Resulta ser que era la primera vez que yo iba al foro después de que estuve ahí trabajando todos los sábados, ¿verdad? Y me encantó el formato, pero tuve la oportunidad de platicar con Majo Aguilar, qué niña tan agradable es. Me impresiona cómo ella reconoce que la familia Aguilar es muy mocha en sus pensamientos, ¿no? O sea, mocha en el sentido de que ella nos compartía, por ejemplo, que a ella no la dejaban cantar hasta que tuviera la mayoría de edad, que en la familia Aguilar el ser mayor hasta los 18 años puedes tener justamente novio y la familia lo tiene que aprobar, ¿no? Entonces, de repente cuando ella contaba que por venirse a la Ciudad de México y buscar su sueño de cantante de manera sola, sin apoyo de sus tíos, sin su papá, sin nadie, pues ha sido como la oveja negra, ¿no? La que vive con el novio, la que es una chava bastante liberal, la que sube fotos en traje de baño, porque hasta la regañan si sube fotografías en traje de baño, y esto remarca el sufrimiento de mi querida Ángela Aguilar, que casi casi sentía que le había dado el tesorito al hombre por haberle dado un beso y llorando y se sentía la vergüenza de su familia, ¿no? Creo que la familia Aguilar sí tiene que tomar un buen curso de vida porque qué horror que en estos tiempos puedan los papás pensar de esa manera. En lugar de dejar a los hijos libres, les crea más conflictos e inseguridades. Yo lo que creo es que creció en el seno de una familia mucho más tradicional, de una familia de provincia, con otro tipo de arraigo, con otro tipo de tradiciones, en donde tratan de que las niñas esperen un poco más. Eso no significa que las obliguen a esperar un poco más o que sea imperativo. En el caso de Majo, te lo dijo en la entrevista, ¿no? Sus papás me decían que hasta los 18, pero ella hizo y deshizo como quiso, ¿no? Desde un poquito antes. Entonces, yo creo que lo mismo sucede con Ángela, ¿no? Aquí el problema es que la persona que estaba con Ángela, además de ser muy mayor para ella, también trabajaba con Pepe y eso se convierte también tal vez en un abuso de confianza, ¿no? Confundir la relación personal con el trabajo. Que ayer que estaba armando esta nota de escritorio, me puse a buscar videos en internet a ver qué encontraba. El fragmento de donde Pepe dice justamente de los hombres, que se me hace muy machista en su manera de pensar, pero di con un video donde él está comiendo con este compositor y Ángel al lado de él. O sea, él conocía al hombre, o sea, él conocía al hombre y él sabía que su hija tenía un novio, y si sacamos cuentas, Ángela ya andaba con él desde que tenía diecisiete. No lo sabemos. Esto sí no lo sabemos porque recordarás que, pues, los Aguilar y este compositor se conocen desde hace varios años porque incluso Bueno, en el video, en el video, ya no tiene un mes. En el video no tiene un mes. Claro. Con el que yo di, Ángela se estrella otra luz. No, no, no alude a ninguna situación romántica, ¿o sí? Pues yo sí lo percibí, fíjate. Y mira que no soy vidente. Que después de la miseria que hicieron en esta casa voy a tomar, yo creo que, cursos de, de, de aprender a ser vidente, pero sí creo que, que Ángela Ahora, acuérdense, acuérdense que él trabajaba con la familia y no, no hace dos semanas, sino ya hace un año y medio, hasta donde entiendo. Él trabajaba dentro del equipo de Pepe Aguilar, entonces conoce perfectamente a Ángela, a Pepe, a la familia, a Leonardo y a todo mundo. Él probablemente para curarse en salud dijo esto de que desde hace dos semanas andaba con Ángela y probablemente anduvieron un poco antes, pero ese es el problema de abuso. Una cosa, pero mira, si hacemos matemáticas, a los quince días no le dices a una persona, sí, sí quiero ser tu novia. ¿Me explico? Siendo honesto. Sí, sí, la conoces desde hace mucho, Gabo. Exacto, exacto. Pero sí, una cosa es que se conozcan, pero es que una cosa es que se conozcan y otra cosa es que empiecen a andar, o sea, son dos cosas distintas. Yo me acuerdo, jefa, que mi pueblo, una amiga, una vez sus papás, la mandaron a hacer la prueba del Imen, porque creían que su hija ya no la dijeron. La gente está encerrada que igual a lo mejor le hacen eso a Ángela, ¿eh? Ay, no digas eso, ya. Vas demasiado lejos. Vamos a la pausa, regresamos. Pero sí pasa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Grupo Fórmula. Grupo Fórmula. Grupo Fórmula. Grupo Fórmula. Grupo Fórmula.